¡Bienvenido a Mario Kart! ¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario Kart 64. Y en esta ocasión voy a escoger al rey de los Koopas. Este es mi main de Mario Kart 64. Ya hemos completado todas las copas. La de la copa champiñón, copa flor, copa estrella y copa especial. Sin más no me equivoco, como que hay algunas pistas que solo quedaron en Mario Kart 64. Como por ejemplo el estadio de Wario. Y ahora, este va a ser el último capítulo del mini let's play de Mario Kart 64. Y vamos con la copa especial. Sin más que decir. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Bueno, se dice que este personaje es como que está más roto del Mario Kart 64. ¡Ups! ¡Guau! No, ni me pregunten cómo es que pude saltar la valla. ¡Ups! ¡Vaya, vaya! Me comí un plátano apenas caer. En plena caída. ¡Vaya! Inicio del Grand Prix de la copa champiñón especial. Y por cierto, como que Bowser en este Mario Kart, como que tiene una voz generada por computadora. Inicio del Grand Prix de la copa champiñón especial. ¡Ups! Creí que podías subirte aquí, pero bueno. ¡Listo! No, estoy en reversa. La actitud. Cuando se quita un caparazón, como que abre hueco en la defensa de la órbita de caparazones. Ahora Yoshi nos lleva la delantera. Parece que inicie la carrera con el pie izquierdo. ¡Veamos! Ya estoy cerca de Yoshi. Y Luigi ya pilló su plátano. Yoshi dejó depositado uno. Y listo. Y Yoshi quedó fuera del camino. Se puede hacer estos atajos si tienen una precisión para pasar. Si no, pues simplemente terminaría atascado. Y ahora hay más posibilidades de que me dé con algún caparazón que me cubra este. Y listo. Antes del turbo empezamos con... Bueno, voy a... Y no pillé nada. Fue muy imprudente dejar esa caja trampa. Sin saber que alguien podía... Alguien podía... Sin... Criendo que iba a apuntar. Y... Vaya remontada brava. Ya vieron lo que pasa cuando está en medio de la hierba. Si se despida del camino. No. Bueno, no apunte bien. Pero bueno. Tal vez en el inicio no fue... Inicie con el pie izquierdo, pero... Pero... Lo he remontado. Vea pues. Bowser. Con nueve puntos. Luigi con seis. Yoshi con tres. Y Wario con uno. Vamos para la siguiente pista. La... La pista. El Valle Yoshi. O como digo... Como me encantaría decir. El hormiguero de Yoshi. El laberinto de Yoshi. O el hormiguero de Yoshi. Cualquier... Cualquier denominación sirve. Y ya vean por qué lo digo así. Como un hormiguero o algo por el estilo. Hay muchos caminos en esta pista. A ver... Tantos hasta el punto de perderse. Y... Y ahí no se muestra quién va en primer lugar. Quién va en la posición de algún personaje. Estar a la delantera. En esta pista. Será cuestión de suerte. Ya que como... Lo notaron. No se ve nada. Quién va en... Quién va en tal posición. La única pista que nos daría... Es en el minimapa... Que el carro que nos brille... Que brille... Es el que va primero. Usted si estuvo cerca. Vaya suerte de... La que estoy teniendo... En esta batalla. En esta carrera. Parece que esta... Empieza... Empezó bien. Aunque hay que tener cuidado. Porque empezó bien. Y tal vez me termine mal. Así que mejor no... Dormirse en los labreles. ¿Queréis? Ups. Y me troques. Bueno. Me... Si no estuviera atascado. Tal vez hubiera... Hubiera conseguido... Hubiera seguido en el primer lugar. Pero bueno. Aún queda esperanzas... Para poder quedar de primero. Y listo. Una barrida bien limpia. Ahí viene. ¡Wow! Me adelanté y no sé cómo. Esto cada vez se pone más frenético. Y listo. Eso estuvo cerca. Menos mal que reaccione a tiempo. Y por cierto. Esta pista tiene la misma melodía... Que la granja Mumu. Y listo. Y él empieza lo que viene acaba. Bowser. Bowser. Con 18 puntos. Yoshi con 9. Luigi con 9. Y Mario con 1. Yoshi y Luigi... Van empatados. Al igual que Wario y Mario. Y yo sigo en el primer lugar. Ahí tenemos Banshee Budwall. No me acuerdo cómo se llama esa pista en español. Esa pista casi ni tiene... 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 Sontra. Casi. Y listo. Bananitos a la orden. Ah, y Luigi se nos adelantó. Pero no por mucho tiempo. Y ahí vienen los murciélagos. Los cuales... Si nos chocamos nos ralentiza. Y listo. A eso le llamo yo un derrape perfecto. No significa que no lo hayas dominado completamente. Ups. Creo que me apunté muy mal. Al derrape. Cuando... Al derrape se trate. No, mejor no derrapo porque... De pronto me patino con un plátano. Si. Y... Oh oh. Me imagino que fue Luigi quien invocó el rayo. Y se me ha adelantado. Es como si Luigi y yo... Vieramos a la par. Ups. En este... Orbital de caparazones. Como que... Apuntar no es... No es... Precisamente tan preciso. Ups. Como si se estuvo cerca. Es como si se estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Por poco he pillo el plátano. Aunque una posibilidad de uno entre tres. Entre tres que los bloquee. Y los dos... Ya se me adelantaron. Veamos. Vamos. Le apunté. Le di a Yoshi. Y listo. Conseguimos... El primer lugar. ¿Podré hacer un gameplay perfecto? En la siguiente pista lo veremos. Pero antes... Bowser. Con 27. Yoshi con 15. Luigi 12. Peach 1. Mario 1. Y Wario 1. Hay un triple empate entre Mario, Peach y... Wario. Aunque no precisamente en los primeros lugares. Más bien en los cuartos lugares. Y Toad y Donkey Kong son los únicos que no tienen ni un mincero punto. ¿Será que alguno conseguiría? Aunque sea un solo punto. Vamos a ver en la siguiente pista. La pista arco iris. Mi pista favorita del Mario Kart 64. Para los que ya han visto este gameplay como un especial ya lo sabrán. Para los más antiguos del canal. Esta pista en comparación con su remasterización del Mario Kart 8 es mucho más corta. La versión de Mastery Star de dicho Mario Kart. Es como larga. Corre, corre, corre. Y le dio a Yoshi. Me encantan las luces de neón en el fondo. La música. Las luces de neón. La estrella. El arco iris. Listo. Casi para... Y la pista casi parece una montaña rusa de arco iris. Bueno, aunque no me ha de extrañar. Las luces de neón en el cielo. Toma Luigi. Y listo. ¿Para qué dejarlos tirados si puedo hacer que otro quien me acerque? Pille uno. Vaya, vaya. Aunque algunos detalles son bastante... Y listo. Yoshi se cae de los plátanos. A ver. Y le di. Perfecto. Vaya puntería la que estoy teniendo en estos momentos. Parece que Yoshi recibió un chon. Ups. No apunté bien. No le di a Luigi. Veamos. Primero. Y el instante que me... Antes de pillar ese plátano. Subida y bajada. Parece una montaña rusa de arco iris. A ver si Luigi se acerca. A ver. Luigi, Luigi. Muy adelantado. Al fin. Al fin le di. El buff. Como que hay dos pistas donde muestran los buffs. Y son precisamente las últimas de la copa especial. Acaba de pasar un caparazón. No lo había visto. No sé a quién le di. Pero le di. Uy. Eso estuvo cerca. Vaya, vaya. Sí que me la estoy jugando con el chon. Yo no fui. El de dos caparazones. Nuestros caparazones en esta pista tal temprano le dará a alguien. Aunque sea al que los lanzó. Incluso al que los lanzó. Y bueno. Adiós un caparazón. Ahora ya abrió hueco en la defensa de los caparazones. Saltamos inclinados. La única forma en que cayéramos en vacío es saltar desde lo más alto. Y pasarnos la cerca. Y pasarnos la cerca. Este es como es la pista arcoiris con menos dificultad que hay. Y listo. Y listo. Vaya. Un mejor momento para derrapar no hubiera habido. Ahora en un looping. Lo que significa... Creo que me salió muy mal el derrape. Oh oh. Recibí un banano. Todavía sirve. Todavía sirve. Todavía sirve. Pero no pasa nada. Y listo. Otro derrape que logro hacerlo con éxito. Otro derrape que logro. Ups. Ups. Me equioqueo. Otro derrape. Estaba frenando. Como que lancé a lo desesperado. Los caparazones. Bien. Ya estamos cerca. Ya estoy cerca de adelantarme a Yoshi. Otro derrape que me salió mal. Vamos. Ya casi. Vaya. Este Yoshi corrió con suerte. Pero no tanta. Y así. Conseguí. El Grand Prix perfecto. Vaya forma de finalizar una serie de desplazos de Mario Kart 64. Y listo. Bowser con 36 puntos. Luigi y Yoshi con 18. Peach con 2. Mario con 1. Y Wario con 1. Y Top y Donkey Kong. No consiguieron ni un puntaje. Mario y Wario por lo menos consiguieron 1. Y Yoshi y Luigi. Han empatado. Hasta. Están empatados. Hasta el final. Y Bowser. O sea yo. Como que. He conseguido. El puntaje perfecto de la pista. Del Grand Prix. De la Copa Especial. Nada como. No se ve. De esa manera. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si todavía no lo están, activa la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!